La hija de Arturo Carmona y Alicia Villarreal lo volvió a hacer y es que Melanie Carmona de nuevo impactó las redes sociales con una foto en bikini causando gran impacto entre sus fans. Con poco más de 5.000 likes la joven quien es idéntica a su madre dejó a todos con la boca abierta pues posee un cuerpazo el cual lució atrevidamente en las playas de Cancún, Quintana Roo. Por si fuera poco algunos de sus fans le han dicho que incursione en el mundo del espectáculo ya que su bello rostro podría darle una oportunidad en la pantalla chica. Recordemos que su padre ha hecho apariciones en telenovelas y obras de teatro mientras que su madre Alicia Villarreal de nuevo está llevando su carrera musical en ascenso ya que se alejó del medio hace algunos años. Que guapa eres Melanie un abrazo no cabe duda que el tiempo te va muy bien cada que pasa el tiempo te ves más hermosa te admiro mucho y te quiero con todo mi corazón estás guau te amo mana. En esta nota En esta nota